El detalle fundamental es ver la madre tierra como la casa común, la casa de todo, en la cual, por supuesto, el centro es la persona. Pero, como siempre se ha dicho, pues nosotros hemos abusado como ser del centro, del medio ambiente, de la casa común, en el hecho de que no hemos respetado el equilibrio que debería existir para que todos pudiésemos tener una vida sana, una vida plena, una vida de la que podamos disfrutar todos. La preocupación del Papa surge a raíz del maltrato que hemos hecho y por lo cual yo digo que como pueblo de Dios y como todos deberíamos pedir perdón. Perdón al Dios de la vida por ese regalo tan bello que nos ha hecho que no hemos sabido amar en profundidad ni lo hemos sabido cuidar. Y por lo tanto, pues ha originado todas las consecuencias que afectan la vida, afectan su calidad y por lo tanto la problemática del medio ambiente, la problemática de la ecología es una problemática de vida o muerte. Si no nos concientizamos de que debemos amar nuestro medio ambiente, nuestra casa común, si no nos concientizamos de que desde ese amor debemos cuidarla, nosotros vamos directamente a hundirnos y a dejarle a las generaciones un problema tan grave que después quizás no pueda tener solución. Pidamos al Dios de la vida que ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para que cada día amemos más nuestra Madre Tierra, la cuidemos con amor y sepamos que estamos cuidando a toda la humanidad. ¿Qué aporta la Pastoral Social Caritas y el Arzobispado? Al revés de las parroquias aportamos nuestro voluntariado, nuestro trabajar con la gente de las parroquias. Y la Alcaldía aporta su asociamiento, técnicos que nos indiquen cómo debemos trabajar, qué tenemos que hacer. Eso es lo bello de la Alia. Arbolización, cuidado del agua y la limpieza del ambiente, reciclar toda la basura. Que trabajemos juntos, porque el cuidado del medio ambiente es el cuidado de nuestra única casa común.